¡Expectativas de una pelea intensa! ¡Oh sí! ¡Jackie Chan estaría orgulloso de mí! ¿Realidad? ¡Oye! ¡Me rejuñaste el dedo! ¡Lo siento, amigo! ¡Expectativas de karaoke! ¡Bienvenidos a mi propio musical de Disney! ¡Sé todas las canciones! ¡Y toda la sala está cantando! ¿No es así? ¡Terminemos todo con una nota alta! ¡Bravo! Solo llámame hombre karaoke Pero el karaoke real se parece más a una historia triste Esto es como La La Land Alguien que le quite el micrófono ¡Cállate, hombre! ¡Me encanta usar tacones! ¡Puedo caminar como una modelo! Balanceo mis caderas Mi espalda está recta Mis rodillas están niveladas ¡Me estoy deslizando como una diosa de la pasarela! ¡Oh! Pero desde el otro lado Parece que es la primera vez Que camino con tacones ¡Vaya! ¡Mi tacón se atascó! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! Mantente balanceada Mi mantra es gracia y belleza ¡Gracia y belleza! ¡Auch! ¡Me torcí el tobillo! ¡Oh, Dios mío! Tener un perro es mi mayor sueño Solo lo abrazaría Lo acariciaría Lo apretaría Y lo amaría todos los días Pero la realidad es brutal Este es un pequeño demonio Con un abrigo de piel Y está orinando en todas partes ¡Mal perro, Fluffy! ¡No! ¡Una mañana perfecta! ¡Te despiertas como una princesa! ¡Levántate y brilla, hermosa! Estás llena de energía y fuerza Para este maravilloso día Un vaso de jugo saludable Y es hora de salir a correr Aquí hay una mañana realista Apenas puedes abrir los ojos Y tu cabello es como un nido de pájaros ¿Quieres matar tu despertador? ¿Trotar? Intentémoslo nuevamente en una hora ¿Qué esperas que suceda en el concierto? Por supuesto Que Justin Superestrella Solo cante para ti Ahora te está invitando al escenario ¿Esto es la vida real? ¡Oh, Dios mío! Los sueños realmente se hacen realidad ¡Justin Superestrella, te amo! Pero en realidad Existe la posibilidad De que los fanáticos te pisoteen Supongo que Justin Superestrella Nunca sabrá que existo Expectativas de la oficina Mis compañeros de trabajo son los mejores Hola, fue genial verte este fin de semana ¿Café para mí? ¡Gracias! Hola, preciosa Y aquí está mi silla favorita Amo mi trabajo Realidad de la oficina Déjame en paz, bicho raro Este es mi café ¿Quién es ese? ¿Es el departamento de locos? Y mi estación de trabajo También es genial Feng Shui en un armario Debajo de las escaleras Amo mi trabajo Todos sueñan con tener El primer beso perfecto Mientras llueve Te cubre con su chaqueta Y te besa suavemente Eso sería ideal En realidad Se parece más a un pez ahogándose ¡Iu! ¡No quiero besar eso! Conozcan al rey del patinaje Soy el dios del skate Este parque de skate Lleva mi nombre Fuera de mi camino El maestro está andando Pero en realidad Menos mal que llevaba un casco Mis padres son los mejores Antes de ir a una fiesta Siempre me desean Una buena noche Y me dan un montón de dinero Para gastar Puedo salir durante toda la noche ¡Son tan dulces! Desearía que todos los padres Fueran así Mamá Papá Voy a salir Volveré a las 11 Ajá Sí, claro Respuesta simple No Conducir es muy relajante Mi coche se mueve Suave y silenciosamente Suena buena música Estoy listo Para conducir Todo el día Las calles Están despejadas Y hay un lugar De estacionamiento libre ¡Perfecto! Pero en realidad Estar al volante Es totalmente estresante Me haré viejo Esperando salir del tráfico Avanzaremos un poco En este siglo ¡Odio los autos! Cuando se supone Que te pagan Estás listo Para ahogarte En efectivo ¡Sí! Soy tan rico Voy a nadar En todo mi dinero Pero desafortunadamente La realidad Usa una moneda Diferente Aquí está tu cheque Del mes Menos los impuestos Sí Eso no se parece Mucho a la riqueza Para mí ¿Qué son estos sonidos Que vienen de la cocina? ¿Los imaginé? ¡Oh no! Debe haber un monstruo allí Puedo escuchar Cómo calienta la comida Y hace un batido A continuación Se comerá mi corazón ¡Oh Dios! Pero soy más fuerte Que mi miedo Iré a ver qué es En realidad Es solo mi amigo Comiendo un refrigerio De medianoche Me asustaste Al menos encontraste Algo delicioso Para comer monstruo Nací para ser comediante ¿Escuchas esas risas? ¿Sí? Eso es por mi broma Mis amigos se ríen tanto Que puedo ver sus amígdalas Estoy lista Para los aplausos Pero solo Estoy soñando de nuevo En realidad Alguien definitivamente Me interrumpirá Y arruinará mi broma Antes de que yo Pueda terminarla No estoy cerca De ser un comediante Mira mi hermosa barba Todos los peluqueros De la ciudad Se mueren Por tener una barba Como la mía Soy muy guapo Ups En realidad Lo único que crece En mi cara Es el pelo De las cejas Esto es tan trágico E injusto Soy el mejor En gestión del tiempo Haré mi tarea Ahora mismo Y tendré el resto De la noche libre ¡Sí! Tiempo de fiesta Pero en realidad Estudiar es un oponente Complicado Subestime cuánto trabajo Tenía Hay mucho que hacer aquí Y estaré atrapado Hasta altas horas De la noche No podré ir A la fiesta Espero poder dormir Al menos una hora Te gustaron nuestras historias Entonces cuéntanos en los comentarios Cómo tu realidad difiere de tus expectativas Y chicos Suscríbanse a nuestro canal Denle me gusta a este video Llegan clic en la campana No se pierdan ningún nuevo video divertido Sobre la vida de WUHOO